Catalina, ¿qué trae hoy al oído? Buenos días, Julio, hoy estoy al oído de la baraja de candidatos a la alcaldía de Bogotá y además les tengo ñapa de lunes. Desde hace varios meses Bogotá tiene pues un declive impresionante. La situación de orden público está desbordada y todos lo vivimos a diario. La inseguridad tope y el tráfico incontrolable. Se volvió paisaje, además tristemente la aparición de bolsas negras con partes de cadáveres. Normal sentir que Bogotá está a dos horas de la misma Bogotá. Robos en semáforos, caos en Transmilenio, en fin, yo mejor como que no sigo por ahí. Pero la alcaldesa dice que ella en Bogotá se siente en Disney y tal vez por eso cree que el tema de inseguridad es solamente percepción y que son los medios de comunicación los culpables de que los ciudadanos tengan miedo y sientan que Bogotá retrocede. Es por esto que comienzo a pensar en el futuro de Bogotá y considero que para el 2023 el botín más apetecido será el de la alcaldía de la capital. La persona que llegue a relevar a Claudia López deberá ser alguien con credibilidad, programático, conocedor, sensato y honesto. Para esta nueva carrera por la alcaldía son muchos los nombres que resuenan. Miren, por un lado dicen que podría haber una coalición entre el Partido Verde y el pacto histórico para lanzar a Luis Ernesto Gómez, que ustedes recordarán es el exsecretario de Gobierno de Bogotá quien salió del cargo por infinitos errores al interior del Consejo. Y por el mismo lado suena el concejal Diego Cancino del Partido Verde que la verdad está más a la izquierda que los mismos verdes. Hacia el centro la baraja se pone fuerte y es que suenan nombres como Carlos Fernando Galán, Rodrigo Lara, quienes en debido caso deberán olvidar tantas diferencias. Y bueno, un liberal que les tenemos hoy es que llegaría a competir el exsenador Horacio José Serpa, que también fue exconcejal de Bogotá. Por el lado de la derecha, como ustedes bien lo saben, pues se encuentra Diego Molano, exministro de Defensa y exconcejal. Aunque en el Centro Democrático puedo contarles que esto no sonó tan bien. En el foro del domingo, sin consultar, se dio a conocer su nombre como uno de los más fuertes candidatos, al punto que muchos de los asistentes se retiraron del evento, entre esos la bancada de concejales en Bogotá. También se encuentra por el lado de la derecha el nombre del exalcalde Enrique Peñalosa, el excandidato a la presidencia Enrique Gómez, y ojo, porque en el Centro Democrático no descartan el nombre de Pacho Santos y del senador Miguel Uribe. Y en esta baraja de candidatos independientes, el nombre que viene con mucha fuerza, Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, quien aumentó su popularidad desde una entidad que los ciudadanos deben recordar que es más técnica que política, y también se ha mencionado el nombre del exsenador Jorge Enrique Robledo. Ustedes dirán, Catalina, ¿y las mujeres qué? Pues calma, que también suenan mujeres muy fuertes. La concejal Lucía Bastidas estaría esperando que si se lanza el exalcalde Peñalosa, ella no iría. Pero si no, sí se arriesgaría. También suena el nombre de Ángela María Robledo y Caterin Miranda, la representante que aún no descarta renunciar al Congreso para sumarse a la lista. Muchos nombres, poco liderazgo en concreto. Lo cierto es que esperamos que para la próxima administración, los bogotanos sí seamos una prioridad. Y Julio, le tengo la ñapa del lunes, porque ustedes se preguntarán, ¿en quién quedó el conclave del presidente con sus ministros y directivos del gobierno? Mire, primero, bastantes molestias, porque el presidente llegó cuatro horas tardes. Pero, ojo, la molestia no era con él, fue con las personas que le estaban manejando la agenda. Muchos dicen que ese ruido que se está manejando por tiempo es por un mal manejo. Además, quedó definida la nueva línea de estrategia en comunicación. Esto buscará una unidad en los mensajes del gobierno, porque sentían que, dependiendo de las regiones, estaban dispersos los mensajes. Incluso se está pensando en un vocero para que no generen tanto ruido los ministros. Se les pidió, además, que deben evitar hablar de agendas de otras carteras, porque eso confunde a todos los funcionarios. Se habló de movilizaciones, pero para discutir las reformas, no para estar marchando todo el tiempo. Incluso les puedo contar que algunos sintieron que es una mala idea la marcha a la que se está citando. Soy Catalina Suárez, a su oído.